de la Fundación Feria del Libro Muy bien, hablemos ahora del trabajo que ustedes han venido realizando su merced me mencionaba anteriormente que ya llevan tres ferias de libros realizadas en la ciudad y este año se realizaría la cuarta ¿Cuál ha sido la acogida de la comunidad barranqueña y también cuál es el trabajo que ustedes le han dejado a la ciudadanía? Pues cabe resaltar que la feria nace desde las aulas de clase nace en el colegio El Castillo en su quincuagésimo aniversario y que luego de la mano de la escuela normal y este año vinculando al Instituto Técnico Superior Industrial pues vemos que son tres instituciones educativas que aunado al esfuerzo que desde la fundación que debido a ese trabajo pues nace también este año pues la fundación y los colegios se preocupan por seguir en ese ejercicio de la formación de lectores Ok, finalmente ustedes me mencionaba anteriormente fuera de cámara cumplen la función digamos de reunir los amantes de la lectura que vendrían siendo digamos los consumidores, la comunidad general también el tema del comercio que vendrían siendo las librerías y también el tema de los escritores, su merced me mencionaba que iban allá escritores a hacer invitaciones, a hacer demás textos y además talleres, ¿verdad? Sí, claro, es todo el ecosistema del libro trabajando en beneficio, en pro de todo lo que es el trabajo con jóvenes, niños, entonces adicionalmente pues las editoriales, las librerías pues hacen también el proceso de comercialización y no solo eso sino también de fomento a la lectura y promoción entonces tenemos días de fiesta hacia lo que es la lectura y la escritura y entonces esto nos llena de orgullo porque sabemos que Barranca Bermeja le cumple y Barranca Bermeja es una ciudad lectora y que queremos seguir fortaleciendo esos procesos no solo desde la escuela sino también desde las universidades para que Barranca se convierta en el epicentro de lo que es la lectura y la escritura a través de la feria del libro Déjame leer en paz. Perfecto, la información entonces que se genera en este momento en Barranca Bermeja en todo el tema de los libros de la educación en la ciudad y como lo mencionaba con esas miras al tema de que toda la región del Magdalena Medio se pueda vincular con esta información y con este tipo de eventos. Es un informe de Camilo Santos para Enlace Noticias.